El Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno de Nayarit firmaron el convenio que forma parte de la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, signado por el Jefe de Gobierno y los 31 gobernadores en el país que conforman la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago. En este marco, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, dio a conocer la próxima instalación de cinco centros para el desarrollo de las mujeres en esta entidad, en donde las nayaritas recibirán orientación sobre los programas gubernamentales creados para fortalecer su empoderamiento. Preciso que las mujeres que trabajan en dichos centros, en los institutos municipales de las mujeres, así como el personal del Instituto Estatal, han identificado las principales problemáticas y necesidades de las mujeres, por lo que será muy importante escucharlas y atenderlas para orientar las acciones que marca el convenio que hoy se firmó. La funcionaria federal señaló que estableciendo sinergias será posible fortalecer sus sistemas para la igualdad y buscar la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ambos mecanismos, dijo, son estratégicos en la construcción de un sólido programa estatal de igualdad que coadyuve en la creación de políticas públicas focalizadas en los temas prioritarios de la agenda de género. Agregó que en este convenio se plasma el compromiso de potenciar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes en la entidad y de igual forma es necesario generar estrategias para llegar a todas aquellas mujeres que habitan en comunidades alejadas o de difícil acceso y que viven situaciones de violencia en diversos ámbitos. Finalmente, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, afirmó que las mujeres tienen todo un camino por delante, en el que deben encontrar igualdad de oportunidades para participar no solo en política, sino en puestos de decisión en el ámbito privado. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.